Mariflorcita De espinar Y los geniales del sur Para bailar producciones internacionales Yo no puedo entender por qué estoy sola Refugiada en las copas de cerveza La copa llena que para en mi mesa Y hoy llorando junto a mi copa Yo no puedo entender por qué estoy sola Refugiada en las copas de cerveza La copa llena que para en mi mesa Y hoy llorando junto a mi copa Yo no le tomando cerveza Refugio en ella tengo yo Sírvanme una compañera Lo resto ya nada me importa Yo no le tomando cerveza Refugio en ella tengo yo Sírvanme una compañera Lo resto ya nada me importa Y sírvanme una compañera Y sírvanme una compañera Y sírvanme una compañera Por espinar Por espinar Por el Cusco Por el Cusco Y por todo el Perú Yo no puedo entender por qué estoy sola Refugiada en las copas de cerveza La copa llena que para en mi mesa Y hoy llorando junto a mi copa Yo no puedo entender por qué estoy sola Refugiada en las copas de cerveza La copa llena que para en mi mesa Y hoy llorando junto a mi copa Yo no le tomando cerveza Refugio en ella tengo yo Sírvanme una compañera Lo resto ya nada me importa Yo no le tomando cerveza Refugio en ella tengo yo Sírvanme una compañera Lo resto ya nada me importa Solita, 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 solita Se te ve más bonita Mariflorcita El refugio es la cerveza Y siempre Con Mayra Producciones Internacional Lola le tomando cerveza Refugio en ella tengo yo Sírvanme una compañera Lo resto ya nada me importa Lola le tomando cerveza Esa refugio en ella tengo yo Sírvanme una compañera Lo resto ya nada me importa Se siente el toque mágico Del genial Machado Para bailar, para gozar, a vacilar Para zapatear, así, así Poetita, 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 poetita Poetita, 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 poetita ểuita Y nos vamos por Puerto Maldonado Pasuco, Poetetue El Taudo Laberinto 15.000 ¡Madre de Dios! ¡Contigo, contigo! ¡Eso! ¡Mani, mani, 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 florsica! ¡Despidar! ¡Y arriba, mi busco! ¡Suscríbete al canal!